No se escucha, seguimos en vivo, sigue lo mejor, sigue el Cachucma, 20 años después. Y las palmas arriba de todos, palma, 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 palma. Vamos a un francisco, vamos bomberos, arriba. Vamos. No le hagas a su primas. Vamos Cachino. Si tiene valor de cortarme como a ella, te espero esta noche en la última partida. No sé a su parte que la defenderé, como cuando fue mía. Vamos. Levantando las maneras, un mejor recuerdo también para la gente de Frontera, Santa Fe, la gente de Devoto, Arrocito, La Merca. Esa mujer, la que odia y te goza, que hace fue mía, mi novio especial. La maltratas, le figas, la humillas, no le tienes respeto, no la hagas su primas. He venido a decirte de frente, quien es el más valiente, el mejor de los dos. Yo la quise como antes y siempre, y hoy te presente que la defenderé. Yo la quise como antes y siempre, yo la quise como antes y siempre, y hoy te presente que la defenderé. Vamos. Si tiene valor de cortarme como a ella, te espero esta noche en la última partida. No seas cobarde que la defenderé. Como cuando fue mía. Si tiene valor de cortarme como a ella, te espero esta noche en la última partida. Si tiene valor de cortarme como a ella, te espero esta noche en la última partida. Esa mujer a la cual me robas, que cuando más la quería por la inmadurez. Te ha contado que no te interesa, y hoy por delicadeza te vengo a reclamar. Que la dejes, que ya no te quiero, pretende ser libre porque quiere volver. Yo la quise como antes y siempre, y hoy te presente que la defenderé. Yo la quise como antes y siempre, y hoy te presente que la defenderé. Vamos. Si tiene valor de cortarme como a ella, te espero esta noche en la última partida. No seas cobarde que la defenderé. Como cuando fue mía. Como cuando fue mía. Si tiene valor de cortarme como a ella, te espero esta noche en la salida del baile. No seas cobarde que la defenderé. Como cuando fue mía. Si tiene valor de cortarme como a ella, te espero esta noche en la última partida. No seas cobarde que la defenderé. Como cuando fue mía. Si tiene valor de cortarme como a ella, te espero esta noche en la salida del baile. No seas cobarde que la defenderé. Como cuando fue mía. Señor. Vamos. Y los aplausos. Fuertes los aplausos de Cici de Cachumba. Otro de los éxitos, otro de los temas. Y también los traemos dentro del repertorio 20 años después.